El día D ha llegado, el día de despertar, el día de salir, el día de volver a abrir, el día de recibirte, el día de estrenar, de regalar, de sentir, el día de brindar por estar juntos. Mantengamos despierto nuestro comercio. Hoy es el día de comprar en tu barrio. Compra en Soria. El alcalde de la capital, Carlos Martínez, ha presentado esta mañana el nuevo vehículo del Parque de Bomberos de la ciudad que se ha sumado esta semana a la flota y permite renovar los recursos de este servicio, que siempre es esencial, pero que durante esta pandemia ha tenido, como así lo ha subrayado el alcalde, un papel protagonista. Este camión es una autobomba urbana ligera con un coste de 345.000 euros, que permite no solo garantizar los tiempos de respuesta, sino contar con todo el material en las mejores condiciones para una rápida y eficiente intervención. Por otro lado, el alcalde también ha recordado que el ayuntamiento está ultimando la licitación de una autoescalera con una previsión de gasto de cerca de 200.000 euros y que la próxima semana podría publicarse la lista provisional de aspirantes a la bolsa de bomberos. Importante la inversión, que creo que para el servicio de incendios son 370.000 de un vehículo ya adquirido, 200.000 en plena contratación y también la bolsa de trabajadores y trabajadoras del cuerpo de bomberos, que con más de 200 aspirantes pretende dar cobertura a las nuevas ocho plazas de una forma rápida e inminente. El jefe del parque de bomberos ha detallado algunos de los aspectos destacados de este nuevo vehículo, incidiendo en que lo que se busca es mejorar la seguridad de los ciudadanos, pero también de los bomberos. Una inversión importante para el servicio, dice, y sustituye al que tenían destinado al casco urbano. Uno de los aspectos más importantes de este nuevo vehículo es el ratio de giro que permite moverse por calles estrechas. También destaca el ventilador de impulsión de aire para extinción o ventilación, que permite atacar el fuego con visibilidad o evacuar zonas con humo. El equipo de intervención de riesgo eléctrico, el depósito cisterna de 2.500 litros de agua y un depósito de 100 litros de espuma. Pero lo más importante de este camión es la bomba que impulsa el agua. Nos permite un control de presiones automática. A ver cómo lo explico. Nosotros tenemos a tres personas disparando agua en un tejado en una posición inestable, con mucha presión de agua. Si uno de los tres cierra, los otros dos reciben un golpe de presión, un golpe de ariete que los pueden tirar abajo. Esto con el camión actual ya no pasa. Podemos controlar la presión que queremos en ese piso, que necesitamos mucha presión de agua. Y a partir de ahí, cualquier maniobra de un bombero al cerrar la lanza, porque no necesita agua, no va a influir en los demás. Gracias. 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 Gracias.